El obispo de la diócesis de Segorbe, Castellón, Casimiro López, ofició el domingo por la tarde una misa pontifical en la Catedral Basílica, tras la cual el prelado salió a la calle para presidir la tradicional procesión del Corpus Christi y guiar la impresionante custodia de plata del siglo XVI, donada a la ciudad por los duques de Segorbe. La salida de la procesión a las calles fue anunciada por las voces de los doce colosos de bronce del conjunto sonoro de la Catedral Basílica, manejados por los componentes de la prestigiosa Asociación de Campaneros de Segorbe, además de por un desfile previo de los gigantes y cabezudos. Procesión del Corpus que se realizó por el recorrido de costumbre partiendo de la Basílica Catedral por la calle Santa María, continuando por la plaza del Almudín, Cueva Santa, Colón, San Antonio, Palacio, para finalizar en la puerta principal de la Basílica Catedral. Cabe recordar que este es el único desfile profesional que sale y entra al templo por distintas puertas ya que al regresar lo hace por la puerta principal. El suelo del itinerario recorrido por la procesión es cubierto anualmente por una alfombra de espliego y manzanilla aunque el aroma de las plantas aromáticas se hace especialmente intenso en la plaza del Almudín donde los vecinos componen todos los años un gran tapiz con todo tipo de plantas y flores silvestres al igual que los vecinos de la calle San Antón, San Diego y Palacio que ellos mismos recogen de los montes del término días antes. Los más pequeños son los que más disfrutan de este acto religioso ya que los niños y niñas que han tomado este año la primera comunión participan en la procesión vestidos con los trajes que llevaron el día de su comunión pero el resto de niños y gorbinos también participan corriendo delante de la procesión tras los gigantes y cabezudos. Al finalizar la procesión el alcalde en funciones Rafael Calvo saludó y se despidió de todos los músicos de la banda que a lo largo de estos años han ido acompañando a la corporación en todos los actos que se celebran en la capital del Palancia ya que este es el último acto público que presidirá como alcalde de Segorbe aunque lo más emotivo ha sido la despedida de los mayores que forman parte de la banda de música.